¿Qué tal? Buenas noches Saltillo, buenas noches allá en Piedras Negras. Les saludamos desde la capital del estado de Coahuila, donde tenemos una temperatura actual de 25 grados centígrados. Este es un pequeño resumen de la mejor información que hemos preparado el día de hoy, para usted especialmente hoy. Un trabajador fallece luego de ingerir una cantidad considerable de gel antibacterial en su domicilio, allá en la colonia Parajes de los Pinos, en Ramos Arispe. Un compañero de trabajo aseguró que el oxiso era alcohólico y que posiblemente ingirió gel antibacterial cuando se le acabaron las bebidas embriagantes. Una familia de la colonia Mirasierra se encuentra sumergida en un verdadero drama, luego de que la más pequeña de sus integrantes, Esmeraldita, de apenas un mes con 10 días de nacida, cayera de su cama y sufriera lesiones que la mantienen entre la vida y la muerte. En breve le tendremos aquí todos los detalles. Marielena Contreras Meléndez falleció de un infarto en su casa de la colonia Vicente Guerrero y sus 10 perros solo trataron de ayudarla de manera instintiva. Este fue el resultado de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado tras el deceso de la mujer, mientras que las mascotas ya fueron puestas en adopción tras esta tragedia. Aún no sabemos por qué se fue, lamenta Jesús Zorrantia, expareja de Grisema Elizabeth, quien ya fue localizada junto a su hijo recién nacido. La madre adolescente ya fue citada en la PRONIF, a donde tendrá que acudir con un adulto para que la respalde en el cuidado de su hijo. Se triplican los contagios por COVID-19 en lo que va de julio, siendo el más afectado el sector adulto en edad productiva. Y pese a lo anterior, la Secretaría de Salud Federal emite el nuevo semáforo de riesgo epidemiológico en el que solo Coahuila es catalogado en verde, junto con otros dos estados de la República. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia da a conocer que en Coahuila al menos 103 menores han quedado huérfanos de madre, padre o de ambos, a consecuencia del COVID-19. No se pierda los por menores de esta noticia. Previo al regreso a clases, padres de familia se endeudan y abarrotan las oficinas de Fonacot para solicitar créditos con el fin de adquirir tablets, computadoras y todo tipo de aparatos electrónicos para sus hijos, ante un posible retorno a las aulas de manera virtual. Trabajadores de un bar al norte de Saltillo reportan un brote de COVID y piden a los asistentes que tomen precauciones y se practiquen pruebas. Por su parte, el establecimiento asegura que no hay ningún contagiado entre su personal y que ya realizan labores de sanitización en este barrio. Este viernes se dio a conocer la fusión de las empresas Magda Internacional y Pioneer, lo que se traduce en un nuevo gigante automotriz tecnológico que entrará de lleno a los sistemas avanzados de conducción autónoma. En unos instantes le tendremos todos los pormenores. Una luz en el camino, gracias a las lluvias que se han presentado en las últimas semanas aquí en el estado, la sequía ha disminuido hasta un 30% en comparación con junio. Lo anterior representa que los cultivos como los de la manzana en Arteaga se salven y dejen mínimas pérdidas a los productores. Allá en Piedras Negras los jóvenes abarrotan finalmente los módulos de vacunación. Por otra parte, mujer originaria de Kazajistán, casada con un micropetense, acude a vacunarse y llama la atención de las personas que acudían por una dosis. No se pierde el reporte de nuestro compañero doctor Sergio Barbosa desde la frontera norte. Estas son las noticias de mañana que usted debe conocer hoy antes de irse a dormir. Ya estamos listos, comenzamos.